Otra que va lanzada es Sinet O'Connor. La cantante irlandesa ha roto en pleno programa televisivo de la cadena NBC una foto del Papa. En otro concierto había prohibido que se entonase el himno norteamericano. Hay quien no sabe ya qué hacer para que se hable de ellos. ¡Suscríbete al verdadero enemigo!